¿Quieres desarrollar habilidades y capacidades financieras para la conquista y el desarrollo empresarial? Unisangil Unab ofrece su programa de posgrado, Especialización en Finanzas, en modalidad presencial. Desempeñate como gerente financiero, analista de inversiones de bolsa, consultor asesor de mercados internacionales y manejo de inversiones. Contamos con facilidades de pago. Informes 724-6565 o 724-5602. ¡Gracias!